Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en al canal, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Carolina, para los que no me conocen y están viendo por primera vez un video mío. Y hoy les traigo el tutorial de cómo hacer esta pulsera con cruz y macramé. Así que si les interesa saber cómo se hace, los invito a seguir mirando. Los materiales y herramientas que vamos a necesitar son hilo encerado de 1 milímetro, dos hebras de 40 centímetros, una hebra de 2 metros. Vamos a usar también 6 perlas de 5 milímetros, encendedor para chamucar las puntitas, tijeras para cortar, la tabla con pinza para poner nuestro hilo y que quede en tensión, y una regla para medir. Lo primero que vamos a hacer es poner 10 centímetros de nuestro hilo de 40 centímetros, el más cortito de nuestros dos hilos. Vamos a medir 10 centímetros, y esos 10 centímetros los vamos a dejar hacia arriba de la tabla con pinza. Así. Vamos a marcar la mitad del hilo de 2 metros, juntando las puntas, y vamos a marcar. Lo vamos a pasar por debajo del hilo guía, que es el hilo donde vamos a hacer los nudos. Y vamos a hacer el nudo plano, que es así de fácil, miren. Se hace con el hilo de la derecha algo así como una P, y con el hilo de la izquierda pasamos por arriba del de la derecha, por debajo del hilo guía, y sacamos por arriba del hilo de la derecha. Y tratamos de hacer el nudo lo más centrado posible. Esa es la mitad de nuestro nudo plano o cuadrado. Ahora vamos a continuar con el resto de nuestro nudo. Vamos a tomar el hilo de la izquierda ahora, vamos a hacer como un 4 sobre el hilo guía, y vamos a pasar por arriba, por abajo, y sacamos por arriba con el hilo de la derecha, y anudamos. Y ahí tendríamos ya nuestro nudo plano. Ese sería un nudo plano. Y continuamos haciendo lo mismo. Repetimos esto hasta tener 24 nudos. Como ven, se hace una P, luego un 4, o algo así. Y ya tenemos ahí dos nudos. Y así, sucesivamente, se repite hasta que tengamos 24. Si perdemos la cuenta de cuántos nudos llevamos, simplemente contamos las vueltas que están a los costados, solo de un costado, si aquí llevamos 3. Como pueden ver, hay 3 vueltas. Vamos a hacer un cuarto. Aquí llevamos medio. Y terminamos el cuarto nudo. Ahora vamos a hacer 24 nudos fuera de cámara, que nos da un total de 6 centímetros, como pueden ver aquí. Y ahora vamos a empezar a hacer la parte de la cruz. Pasamos una perlita por los hilos centrales, por los hilos guía, y hacemos un nudo plano. Que como les dije anteriormente, consta de dos nuditos. Un nudo que es como P, y un nudo que es como 4. Con la práctica, estos nuditos van saliendo y salen súper fáciles. Después ya uno se acostumbra. Y ahora vamos a pasar otra perlita por el hilo del centro. Y vamos a pasar una perlita por cada hilo de los costados. Y vamos a hacer un nudo plano, que hay que tratar de no apretar mucho, porque si no se nos deforma. A mí se me deformó, luego lo acomodé. Y ahí. Y ahora vamos a pasar otra perlita. Hacemos otro nudo plano. Y pasamos nuestra última perlita. Y ahora ya tenemos que hacer 24 nudos planos, para hacer lo mismo que hicimos en el principio de la pulsera. Quise hacer esta pulserita, porque estamos en Semana Santa, y las personas que me conocen de hace tiempo, saben que yo soy muy religiosa, muy católica. Y además que quería comenzar a subir los videos de macramé. Si les gustan este tipo de pulseras, de macramé, o aritos de macramé, collares, ustedes me lo dicen en los comentarios. Y yo sigo subiendo tutoriales de este tipo de artesanías de macramé. También me encantaría que me dieran un like si les gusta este video. Aquí ya vamos con 6 centímetros, o sea, ya hicimos los 24 nudos. Ya estamos terminando. Vamos a cortar los extremos, que ya no vamos a usar. Y vamos a quemar las puntitas. Hay que dejar como un milímetro aproximadamente, para poder quemar. Quemamos con la parte azul de la llama, que es la más suavecita. Y presionamos. Yo presiono con el mismo encendedor para no quemarme. Y ahí está lista. Ahora simplemente vamos a hacer el cierre que se hace con el mismo punto que aprendimos. Vamos a cortar para que queden parejos los extremos. Yo le hice un nudito a cada uno. Para que quedara más prolijo. Pueden agregarle una perlita, si quieren, aquí en los extremos también. Pero estas perlitas que yo usé eran muy grandecitas para ponerlas de adorno. Encontraba yo. Que quedan muy pesaditas y muy grandes. Y vamos a cruzar los hilos. Que los voy a poner en la tabla con pinza. Esta tabla con pinza no es tan buena. Porque tiene poquito donde presiona. Pero es la que conseguí. Y vamos a usar uno de los mismos extremos que ya cortamos. De lo que nos sobró. Que son más o menos como 15 centímetros de hilo. No necesitamos más. Y vamos a hacer nuestro nudo plano. Igual como al inicio. Este nudito. Va a quedar corredizo. Lo que implica que nuestra pulserita va a poder ser extensible. Entonces le puede quedar a distintas tallas de brazo. Yo hice cuatro nuditos. Ustedes pueden hacer más, pueden hacer menos. Lo importante es cortar y sellar las puntas para que no se nos vaya a salir y no se nos desarme el nudo. Con estos hilos más cortitos es un poquitín más difícil de trabajar, pero no imposible. Como ven, ahí está. Sacamos y cortamos. Recuerden que tiene que dejar más o menos un milímetro de hilo para que se pueda quemar. Y quemamos con la parte azul de nuestro encendedor. Yo aprovecho de presionarlo con el mismo encendedor. Quemo y presiono. Y listo. Así de fácil. Es esta pulserita corrediza. Quedó súper bonita. Y yo uso unas perlitas que son negras y que por el otro lado son transparentes y quedan súper bellas. Como ven, es ajustable. Y fácil de poner y sacar. ¿Qué les parece? Si les gustó, los invito a dejarme un like, a suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.